Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos con una nueva receta en esta cuarentena. Hoy vamos a elaborar un secreto ibérico a la sartén con unas papas fritas lasqueadas o en rodaja y lo vamos a acompañar con una ensalada de rúcula y tomate cherry. Bueno, los ingredientes son el secreto ibérico, tres patatas, un poco de aceite para aderezar la ensalada y colocarle un poquito al secreto, vinagre balsámico para aderezar la ensalada, vamos a utilizar sal, pimentón dulce, vamos a utilizar pimienta negra molida, un poco de cúrcuma, un poco de orégano, un poco de romero y un poco de comino en grano. Estos son nuestros ingredientes, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trocear nuestro secreto ibérico que lo vamos a cortar en juliana, en tiras muy finas para que se nos cocine rápido, saltearlo lo más rápido posible y así evitamos también que se nos quemen lo que son los ingredientes que le vamos a colocar. Tenemos que cortarlo siempre hacia donde va la veta de la carne. Nunca al revés porque si no se nos pone demasiado dura la carne. Bueno, como pueden ver, aquí tengo ya el secreto, el secreto ibérico totalmente troceado. Ok, ahora lo vamos a condimentar. Le vamos a poner un poquito de cúrcuma. Ok, un poquito de romero seco, orégano, comino, un poco de pimentón para darle color y sabor. Y vamos a poner un poquito de aceite de oliva suave. Y vamos a mezclar. Nuestro próximo paso, vamos a cortar las papas para freírlas. Como pueden ver, aquí tenemos el aceite donde vamos a freír nuestras papas. Acuérdense que están muy finas, con lo cual se van a cocinar bastante rápido. Como pueden ver, tenemos la sartén bien caliente. Vamos a cocinar el secreto. Aquí tenemos nuestra ensalada con la que vamos a decorar y acompañar el plato. Le vamos a colocar pimienta, un poco de sal, un poquito de aceite. Y la vamos a aderezar con vinagre balsámico de Modena. Vamos a ponerlo a papita. Una ración para una persona, súper, súper bien la cantidad. Y lo vamos a acabar con un poquito de rúcula. Como pueden ver, ahí tenemos ya el plato terminado. Un secreto ibérico a la sartén, con papas en loncha. Ensalada de rúcula y tomate cherry con vinagre balsámico de Modena.